Buenas tardes Acudó a este medio para hacer una denuncia Resulta que hace poco me tocó retirar a mi hijo del colegio Bueno pues Debido a unas drogas sintéticas que se están presentando en las instituciones de Río Sucio Por el momento sé que está manejando mucho Apo y una droga llamada Tusi Hice las declaraciones en la policía de infancia y adolescencia Pero hasta el momento no he tenido respuesta alguna Me hice la declaración pero nunca me hicieron firmar la denuncia Tengo bastantes pruebas No, él se retiró, tomó la decisión de retirarse Pues debido a que no estaba preparado para volver Hasta donde yo tengo entendido Las instituciones pues saben De quienes son las personas que están Despendiendo esta clase de sustancias Pero al respecto no han hecho absolutamente nada Pues en las pruebas que tengo Dicen que las hacen llegar de Medellín Bueno este proceso viene ya hace Más o menos unos dos meses Uno o dos meses Pero las instituciones y las autoridades competentes Pues hasta el momento no se han manifestado con nada No me han solucionado nada Y no sé ya Por eso recurrí a este medio Para mirar a ver que se puede hacer Gracias por ver el video